¿Qué le das a la esquiada, no? Sí, de hecho en año no, con mi familia No sé si es o menos que no le das a la esquiada Pero la voz ahorita no sé Igual ya perdonó tu trabajo No sé, no sé, no sé Yo te hablemente Sé que Me miras Desde el otro Lado del salón Pero eres Buena Para vivir Jugando A la Difícil Que no te importo Y me vuelves loco Porque tu mirada Me dice Que eres Amigos que están sobreviviendo Y que pueden ver este video Luis Lauro Vamos a tomarnos un receso De nuestras aventuras Para que nos muestres tu disco ¿Qué onda? ¿Cómo va tu carrera? Muy bien, gracias a Dios Pocos que sobrevivieron ya tienen el disco Si alguien está viendo su programa Compren el disco Estar en todas las tiendas que quedan abiertas Estar en todas las tiendas que quedan abiertas a los que se van a tener un disco Y gracias Sobre los únicos sobrevivientes Espero que no Para que haya gente que pueda ver el disco Escuchar el disco Yo sé que hay sobrevivientes Y van a escuchar tu disco Yo también Es un rock pop bastante sabroso Las chavitas se van a enamorar de tu rola Está de lujo ¿Cómo va la gira en los lugares de sobrevivientes? Muy bien Pues ando en Guatemala En febrero voy a ir a El Salvador Y voy a andar yo creo en febrero ya por el interior de la república Haciendo festivales de radio Estoy ya planeando el segundo disco para finales de año Estamos con un nuevo sencillo Que es ineditado Que acaba de salir el video Y apenas va a empezar a salir en la radio Y ahorita también pues está el que es Aliento Que fue el segundo sencillo Y el primero que fue solo Hay videoclip ¿Lo pueden buscar en YouTube o donde? Donde quieran En YouTube o pedirlo en cualquier canal de videos Ok Pero mientras tanto Nosotros tenemos que hacer algo para divertirnos Porque estamos solos en el mundo Y no No es lo que usted está pensando Rafa ven acá Sálvanos de esos malpensados malhechores que están ahí ¿Cómo están? Mira ahí vienen con su tabla de surf Pero no de surf Surf, pero no de nieves Snowboard ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias Aquí tratando de sobrevivir No es fácil pero es divertido If everybody had an ocean Across the USA Then everybody'd be surfing Like California You'd see them wearing their baggies Or what you send us to A bushy bushy planet A bushy bushy minute ¿Vale quéWhat's house near you? ¡Qué?